El excelentísimo señor senador por la comunidad autónoma canaria, don José Alcaraz, ilustrísimo señor don José Macías Santana, hijo predilecto de esta ciudad, señor turista oficial, don José Velázquez Jiménez, compañeros, compañeras de corporación, queridos amigos y amigas. Decía Cicerón que la evidencia es la más decisiva demostración de la realidad y seguro que podemos coincidir al ver el amplio respaldo y apoyo que la decisión, la distinción de don José Velázquez Jiménez ha evidenciado desde su anuncio que la frase de este bloce romano llevaba a sonar. Con esta distinción, esta comunidad humana representante reafirma una vez más que en ella la den nobles sentimientos. Que en su máxima expresión toman forma y elevan su rango cuando el reconocido es capaz de convocar las simpatías, el afecto, el reconocimiento y la unanimidad que conlleva ser y competir. Acto que nos convoca hoy allí y pretende reconocer el buen nombre igual ahora que uno de los suyos ha forjado aquí y más allá de nuestras fronteras para orgullo de todas y todos los tendencias. Esta ciudad se congratula hoy de poder revivir su más alto reconocimiento el viejo predilecto a don José Velázquez Jiménez. Me van a permitir, ya que el arte que bien domina nuestro manejado es el de la palabra, el de su uso musicado para expresar sentimientos, el de hacer verdadera realidad que el español es un idioma capaz de trascender nuestras fronteras políticas y todas nuestras paredes geográficas me van a permitir, digo, servirme de las distintas interpretaciones que posee el término reconocer para trasladarles a todas y todos ustedes, también a él, por qué esta ciudad le otorga su condición de predilecto. Le reconocemos porque en él está presente y así lo ha hecho valiente siempre nuestra identidad, nuestra esencia, nuestra circunstancia. Porque en él y en el desarrollo de su oficio no sólo no ha relegado de su memoria, de sus ancestros, de sus principios, de los suyos, sino que los ha exportado al mundo significándose y de la misma manera significándonos a nosotros como un lugar digno de conocer, como un pueblo abierto a los nobles sentimientos, también como un pueblo que siente a Latinoamérica como aparte de sí. La reconocemos porque el sello, la impronta, la imagen, el saber hacer que ha impregnado en su obra, ha procurado felicidad, emociones, buenos recuerdos y muchísimos buenos momentos a millones de personas. Le reconocemos también sobre lo que ahora, con la solidaridad y la legitimidad que lo institucional otorga, lo que ha latido en el corazón de cada plenense, de cada canario que ha seguido su trayectoria artística, el rango especial que a una persona especial le quiere tributar su mente. Quiero que sepa, José Velázquez Jiménez, para fraseando títulos de algunos de tus temas, que aquí a nadie se le ha pasado nunca por la mente el procurado de mirarte, porque tú no lo has hecho con nosotros. Que el reconocerte no ha sido una decisión a cara al cruz, sino por unanimidad y agradecimiento pleno de lo que significa cínico predilecto. Que ese oficio de cantante lo suplices complementar con el de perfecto embajador de esta ciudad por el mundo, con el de portavoz de nobles sentimientos e ideales. Permítame la licencia de invadir por un momento tus recuerdos y unirnos a un deseo que sin duda en espíritu estoy seguro que compartimos todas y todos los que nos encontramos muy bien. Estoy convencido de que la otra mujer de tu vida no se ha querido perder la cita de esta noche y desde el sillón en el que se encuentre, seguro que sentirá lo que nosotros y nosotras, porque también para ella fuiste su hijo de ti. Tal vez no podamos convenir con lo que para ti significa los 19 discos con latino y los 32 de oro que ha dado merecidamente la trayectoria artística. Pero estamos seguros que una persona como tú, que sabe darle valor a los restos que brotan desde el corazón, sabrás dar la justa dimensión del premio que hoy te ofrece tu glosa la ciudad que te vio más. Muchas veces has dicho que la verdadera recompensa de un cantante no es solo cantar, sino sentir como su público se pone en pie porque no le vale solo con los aplausos para expresarte lo bien que se ha sentido. Pues bien, hoy esta ciudad nuestra se ha querido poner bien para con este reconocimiento agradecerte y reconocerte el orgullo que por ti y contigo has sentido. Hoy esta ciudad ha querido ponerse en pie para expresarte que tu saber hacer y mejor sentir no le ha pasado de forma desapercibida. Así nos sentimos y así hemos querido expresarse. Don José Velázquez Jiménez, en mi condición de alcalde, presidente de la corporación que rige los destinos de esta ciudad y de acuerdo al pronunciamiento que a tal efecto se produjo el 30 de diciembre del año 2010, ha sido para mí un inmenso honor haberse hecho entrega al título que te conoce como hijo preselecto de esta ciudad. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos y a todos y a todos. Aplausos. 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 Gracias.